¡Yesss! Antes de todo, antes de los benditos, ¿una historia real o...? Bueno, quiero que todos lo vengan. ¿Esto qué es bendito? ¿Por qué? Esta y no lo confusé hace unos... un brazo de años ya. Cuando había mandado a la calma, salía a la ciudad. Benito fue un bastón. ¿Por qué? Yo era un inconverso cuando he conocido a Benito. Benito se preparó en los seminarios bautistas. Esa gente estudia mucho. Saben gramática, geografía e historia patria. Saben por dónde le entraba con el coco y por qué los libros redondos. ¡Ajá! Y... El hombre constante de la preparación, un día tuvo la experiencia pendicontal. Y claro, por supuesto, eso fue una... un boom muy preparado. Tremendo predicador. La gente vivía en muchos lugares lejanos. Benito. Benito comenzó con caerse y levantarse. Si tomaban... 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 Los hermanos vinieron a visitarlos. Por allá son campos. Lejanos. Son pastores allí. Muchos pastores aquí en acudir. Los hermanos siempre venían a él. Yo... Estaban con él. Nos aconsejaba. Pero tienen que hacer esto que yo estoy haciendo. Comenzó así a pararse y levantarse hasta que una vez cayó y no se llevó a tomar. Es la historia de Benito. Cuando quiera maestro. Gloria a Jesús. Saludos. Muchas gracias. Por allá son los padres. Por allá son los pasos. Por allá son los padres. O sea, con los padres. Por allá son los padres. La historia más sencilla. De un hombre que en su vida. Venidos este amor, era muy elocuente, prevencaba la Biblia, con grande maravilla, lo respondaba Dios. En muchas ocasiones, venía la mano de la calle, y la sacra grabando, recibía la sesión, de lugares dejados, venían para escucharlo, era muy apreciado, como un saludo a vos. Al día le dio respalda, al mensaje de Cristo, y el hermano venido, al pecado volvió, los hermanos lloraron, la iglesia y su familia, y toda su familia, por hoy por su pie. Al cabo de algún tiempo, otro día reconciliarse, y no se puede pasarle, como un día otra vez. Pero ahora que ha salido, en la trampa del diario, salió con el resabio, el parámetro se cae. Por eso, Padre hermano, recibirás maligno, con la ayuda de Cristo, Señor, vencerás. Oh, tentas que faltas, para que tu testimonio, y pierdas en el cielo, así me regalás. Oh, tentas que faltas, para que tu testimonio, y pierdas en el cielo, así me regalás. Oh, tentas que faltas, para que tu testimonio, y pierdas en el cielo, así me regalás. Oh, tentas que faltas, para que tu testimonio, y pierdas en el cielo, así me regalás. Oh, tentas que faltas, para que tu testimonio, y pierdas en el cielo, así me regalás. ¡Gracias!